El colapso del sistema de alcantarillado en una de las vías céntricas del municipio tiene afectado a un amplio sector de la población argelina. Una emergencia sanitaria se vive en las últimas semanas en la calle que conduce al colegio, al coliseo, al cementerio o a la cancha de fútbol, ya que las tuberías que llevaban más de 50 años prácticamente estaban desde hace tiempo destruidas y al abrir la brecha se observa que las aguas de cañería estaban corriendo por el subsuelo hasta tal punto que brotó la corriente de aguas sucias en los patios de algunas casas. Si bien la empresa SPAM ha hecho lo necesario por solucionar provisionalmente el problema y ha estado atenta, se requiere intervención urgente e inmediata de la empresa que construye el plan maestro de acueducto y alcantarillado en dicho sector, toda vez que desde hace dos semanas las aguas sucias están corriendo a campo abierto, provocando malos olores e incluso quienes habitan dicho sector deben ponerse tapabocas. Es de anotar que si bien se interviene dicho sector, no habrá una solución definitiva si no se pavimenta, ya que es un sitio por donde circulan grandes corrientes de agua provenientes de las partes altas del municipio e inmediatamente arrasaría con el material. Tanto estudiantes, profesores, deportistas, habitantes del sector y hasta los féretros conducidos hacia el cementerio requieren de un lugar digno y en condiciones óptimas de transitabilidad, por lo tanto se requiere de una intervención en el alcantarillado e inmediata pavimentación en el municipio de Argelia.